¿Sabes esas bolsas de plástico para pasteles en la panadería que normalmente tiramos? Quédate conmigo que te voy a enseñar un truco, esta receta va a quedar hermosa. En un tazón pequeño ponemos el chocolate blanco, lleve al microondas de 30 en 30 segundos hasta que se derrita, muévelo de vez en cuando. Tan pronto como notes que está bien derretido, está perfecto, cuidado de no quemarte, ¿eh? Vamos a colocar el chocolate blanco en la parte de arriba del molde, en la tapa, extendiendo bien con una espátula por todo el molde. Este chocolate es del tipo cobertura, ¿vale? ¿Qué es aquel que no se derrite fácilmente? Puedes transportarlo a cualquier lugar, llevar al congelador hasta que esté firme. Vamos al siguiente paso, en un tazón coloque una lata de crema de leche, una de leche condensada, ralladura de limón, jugo de tres limones, y mezcle bien. ¿Ya queda esa crema rica? Porque el limón la espesa bien, ¿no, gente? Ahora vamos a batir la crema con una batidora hasta que esté voluminosa. Y vamos a la siguiente etapa, lo mismo, vamos a derretir el chocolate blanco en el microondas, lo mismo. ¿De acuerdo, gente? Repite. El chocolate quedó derretido, vamos a ponerlo de nuevo y hacer otra capa allí en el molde. Entonces es una capa doble, consiste en dos capas de chocolate blanco. Extiéndelo suave en el congelador hasta que se endurezca, rápido, porque este chocolate se endurece rápido, ¿vale? Ahí vamos a poner entonces lo siguiente, la crema batida, extendiéndola de manera uniforme por toda la superficie también. Nada mejor que reutilizar los envases que normalmente van a la basura, ¿verdad? Amo esto, amo el reciclaje. Ustedes saben, si te gusta, apoya nuestro trabajo, es muy fácil. Dame las estrellitas aquí abajo. Entonces vamos a añadir la crema de limón. Ya voy a dar una idea, querida gente. ¿Cuál es una alternativa al limón? Maracuyá. Sí, todo estará bien. No hay necesidad de preocuparse. Agregue también galleta de maicena. Y ahora, para terminar, vamos a poner otra capa de chocolate que ha sido derretido. Ahora vamos a ponerlo en el refrigerador para que se enfríe y esté bien frío. Vamos, desmoldar. Es muy fácil. Mira, solo tienes que dar la vuelta, gente. Sé que es una belleza. No se ve hermoso. Por encima ponemos un poquito de ralladura de limón. Y para cortar, truquito, ¿eh? Es legal calentar el cuchillo. El chocolate se rompe más fácil. Hablando en serio, este bombón gigante es maravilloso. Se convirtió en el favorito de mi familia. Puede convertirse en tu favorita también. Besos. Hasta la próxima.